Saludos, bienvenidos a otro vídeo de League of Dungeoners y continuamos con la quinta parte de esta serie de vídeos de la Guardia de los Orcos y lo dejamos en la habitación de tesoro que habíamos abierto el cofre objetivo y vamos a ver que nos sale en la tabla, en la tabla de tesoro con lo cual vamos a hacer una tirada de un dado de 10 vamos a ver, objetivos chess, vamos a ver un 7, dos tesoros superiores y un tesoro maravilloso vale, muy bien, pues vamos a ver que sacamos los dos tesoros superiores van a ser como roba el ladrón tiene la habilidad de... hostia uno, dos y tres vale, los tesoros superiores son un kit de reparación de armadura vamos a ponerlo aquí, que se vea un poquito mejor una armadura de malla y un tesoro maravilloso joder, bueno pues... pues nada vamos a elegir la... tenemos que elegir dos cartas que va a ser un tesoro maravilloso que la robaremos de... robaremos de la carta de... del maestro de tesoro maravilloso y una armadura de malla venga el kit de reparación de armadura pues lo... lo metemos abajo vale, vamos a tirar el dado a ver que sale el kit de armadura de malla un dos una camisa una camisa de malla vale, una camisa de malla que va a ser para el enano muy bien vamos a juntar la camisa de malla que tiene defensa 4 y peso 6 y... camisa... de malla tenemos que tirarle... la durabilidad que es un dado de 4 1 o sea... pierde una durabilidad con lo cual está casi nueva nos protege los brazos y... el torso de acuerdo estupendo y la que saque de cuero pues... la guardamos y... tenemos que coger una carta del mazo de tesoros maravilloso vale, que va a ser un arma de mitril bueno, pues ni tan mal un arma de mitril vamos a ver que arma nos sale tiramos un dado de 4 un 1 un hacha de batalla bueno, ya tenemos un hacha de batalla mágica pero bueno, para venderla vamos a apuntarla un hacha de batalla de mitril un hacha de batalla de mitril un hacha de batalla de mitril un dado de 10 más 2 y peso 9 y es tipo 4 y esta hacha vale 200 piezas de oro muy bien vale ya hemos sacado ese cofre vale y esto muy bien vamos a ver el otro cofre con lo cual tira de... el nuevo turno tira de amenaza un 7 nada bajamos bajamos en 1 vamos a poner esto aquí el dado de veneno del enano 2 y tiramos por constitución del enano que es constitución 41 16 ignora el veneno vale vamos a ver el cofre si está abierto cerrado y si tiene trampa está abierto y no tiene trampa correcto vale pues el cofre de la izquierda es el que estamos tiramos en la tabla un dado de 10 vamos a ver tiqui 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 a ver que nos sale un cofre normal ches vale voy a a quitar un poquito de zoom porque ahora ya me estoy quedando sin batería espero que aguante un poco tiro un 7 un 7 un tesoro superior o sea con el ladrón robo 2 y nos sale un arma un gran arma de plata y unas cuñas de hierro vamos que ya no el arma de plata que es más cara vamos a tirar que arma es un 3 vale flail vale esto me parece que es un mallal creo un mallal de plata de acuerdo se lo vamos a poner también el enano o sea ahora habrá que hacer un descanso para reequipar a todo el mundo mallal de plata un de 12 más 4 no ve más 4 en el primer en el primer ataque y eeeh peso 20 que barbaridad y tipo 5 y vale 225 vale bien eeeh siguiente turno me muevo bueno tengo casi la tirada de amenaza un 5 nada y veamos si está abierto y tiene trampa está abierto y no tiene trampa con lo cual tiro un dado de 10 en la tabla en la tabla de cofre un 1 vale boxes con un 1 un tesoro mundano o sea dos tesoros mundanos que son dos dados de 20 monedas y una capa me voy a llevar las monedas bueno me voy a llevar las monedas que siempre hacen falta pues son 18 y 14 10, 20 32 monedas y ya hemos registrado la habitación de escondida de tesoro 32 monedas que vamos a apuntárselas al ladrón 32 oros ya haremos repartición tiro el veneno del enano que no lo tiro a este turno por constitución que va de 41 de 41 26 la saca solo le queda un turno de veneno y vamos a hacer voy a entrar aquí con con el con el montaraz y vamos a hacer un turno de descanso para recuperar tolmana las heridas y repartir todo el equipo tengo que consumir una ración de antes y una de ahora voy a quitar dos raciones que antes no me la borré dos raciones tiro por amenaza lo primero nada no pasa nada los monstruos errantes como no hay monstruos errantes nada baja la amenaza en 5 con lo cual se quedan 2 y quitamos ya lo del veneno y lo del miedo también lo quitamos y ordenamos al grupo bueno intercambian el equipo ya el enano se pone el enano se pone su camisa de malla y y se quita la casaca de cuero que es lo que lleva aquí para ahora la camisa